Hola yo soy Johan y ella es Greta y bienvenidos a nuestro próximo vídeo Ya se quedó bien Greta, ya se quedó bien En esta ocasión les traigo un 15 cosas que tienes que saber sobre un Yorkshire Diller O mejor conocidos como Yorkies Antes de comenzar con el vídeo los quiero invitar a que se suscriban por favor al canal Si les gustan los animales Si tienes cualquier raza de perro, si tienes un perro, si tienes un animal Suscríbete a este canal por favor, voy a traerle contenido todas las semanas Dios mediante Te invito a que le des un like a este vídeo Y te invito a que pases por mi canal, estaremos subiendo contenido todas las semanas Pásate por allá, pásate por allá, ve, vaya Y sin nada más que decir, vamos a comenzar con el vídeo Número uno, los Yorkies tienen mucha energía Si tú tienes un Yorkie tú no me vas a dejar mentir Y si tú quieres uno, yo creo que esto es una cosa que tú tienes que saber Los Yorkies siempre tienen pilas nuevas Siempre A mí nunca me dijeron eso, aunque si me hubiesen dicho yo como quiera no iba a cambiar de opinión Yo quería mi Yorkie y si tú también quieres uno, eso no te va a impedir Pero ellos no se cansan, en verdad ellos no se cansan Número dos, les encanta andar contigo Para todas partes que tú vayas, los primeros que estarán listos serán ellos Te lo prometo Greta no puede escuchar una llave porque de una vez se activa porque quiere salir Greta no puede ver su pechera porque de una vez se activa porque ella es Uno va con eso A ella le encanta salir A ella le encanta salir Cuando ella ve que le van a hacer el moñito ahí Ella de una vez se pone feliz porque sabe que la van a sacar Número tres, todo aquel que dice que no le gustan los perros Pa' qué un perro y consigue tener un Yorkie Se enamora, te lo prometo Yo no sé cómo, pero los Yorkies saben cómo enamorar a la persona que los tiene No sé, pero ellos te enamoran Pero mira esa cara, ellos te enamoran Así que si tú tienes un familiar o si tu papá dice que no quiere tener perro Consigue un Yorkie que te prometo que lo va a enamorar Número cuatro, esa es una pequeña desventaja Es que los Yorkie tienen muy mala dentadura Hay que cuidarles mucho su alimentación Cepillarlos cada semana Porque tienen una muy mala dentadura Son propensos a perder a temprana edad sus dientes Y a tener muy mal olor Así que debemos cepillar Número cinco Esta es una raza muy consentida Les gusta estar cargados Que le estén dando besos Subirse a la cama Dormir contigo Muy consentidos Si tú quieres un perro que esté contigo Que tenerlo abrazado Que te acompañen hasta el baño Porque tú no vas a tener paz Después de que tú estés en un Yorkie Tú no vas a estar solo nunca Porque hasta el baño te acompañan Miren, ella se pone ahí Y se pasa el día entero ahí, tranquila Pero hay que tener mucho cuidado Porque cuando uno lo consiente mucho Ellos tienden a tener un mal comportamiento Y a ser desobedientes Por eso debemos corregirlos Porque aunque uno lo ve así, muy bonito Con mucho pelo Hay que corregirlos Para que no sean desobedientes Hay que corregirte a ti, oíte Hay que corregirte Número 6 No les gusta la soledad Por ejemplo, ahora estamos aquí En mi habitación Grabando Si yo salgo y la dejo aquí en la cama Y ella se pone a llorar A ellos no les gusta estar solos En ningún momento Les dije que te acompañan Hasta ir al baño Tú no vas a tener paz Más nunca Vas a la cocina Ahí van ellos Vas al baño Ahí van ellos Vas a la sala Ahí van ellos Te acuestas a dormir Ahí estarán ellos Te lo prometo Número 7 Son muy sensibles del estómago No les gusta comer de nada Son muy mañosos Por eso debes ir jugando Con su concentrado Ligándoselo con yogur natural Sin azúcar E ir jugando un poco Con su alimento Para que se lo puedan comer Porque por lo general Son muy malos comedores Número 8 8 No botan pelo Por la calle siempre me preguntan Que como ella tiene mucho pelo Que si los bota No Te aseguro Te prometo Que no botan pelo Ellos solamente botan un poco de pelo Cuando tu los cepillas El pelo muerto Que se cae Pero tu no vas a encontrar pelo Ni en tu carro Ni en tu cama Ni en el sofá En ninguna parte Ellos no botan pelo Número 9 Son hipoalergénicos Que quiere decir esto Que es una raza Que no da alergia Aunque tengan el pelo largo Ellos no dan nada de alergia Son una raza muy ideal Para aquellas personas Que le dan alergias Los gatos Algunos tipos de perros Estos son ideales Porque no dan alergia Son hipoalergénicos Esta es una de las razas Que tiene el pelo Más parecido Al del humano Ellos no son como Otros tipos de perros Que bajo el pelo Que nosotros vemos Ellos tienen una capa Que lo protege del frío Los kjorkis no Por eso no botan pelo Ellos solamente tienen Ese pelo Por esto tienden A ser muy friolentos Número 10 Oye No me empuje Sobre su peso ¿Cuál es su peso? Muchas personas me preguntan ¿Cuál es el peso ideal De un yorki? Bueno El peso varía mucho En verdad Su peso está O ronda Entre los 2 A 5 kilogramos Y un dato Que quizás no sabías Porque hay personas Que les gustan Los yorkis De 1 kilo De 2 kilos Que son pequeñitos Un dato es Que los yorkis Originales O sea Los principales yorkis Llegaban a pesar Entre 10 A 15 libras Ya te puedes imaginar Era un Era un perro Número 11 No existen los yorkis toy Micro toy Mini toy Mini casita de té Los enanos Eso no existe Solo hay uno solo El yorki Solo que cada vez Han ido haciendo mezclas Entre padres Para que los peritos Vayan saliendo más pequeños Pero sigue siendo El mismo yorki terrio Es lo más Número 12 Su pelaje Es súper suave Y es el que más Se parece al del humano Ellos por lo general Si tú no le cortas El pelo nunca Cuando son adultos Su pelaje le puede llegar Así hasta el suelo Esa es una de las particularidades Del yorki Aunque a Greta Todavía no le ha crecido mucho Porque ella todavía Es una bebé Quizás se lo corten Quizás no Nadie sabe Número 13 Ya estamos terminando Greta Bueno Ser influencer Tiene Ser youtuber Tiene sus Hay varios colores O texturas de pelaje En el yorki Está el El yorki fuego Que es el negro Que tiene su pelaje Negro fuego Con la cara Las patas Y la parte de abajo Dorada También están los golden Que son los que son dorados Completos cuando grandes También están los colores plata Con la cara dorada Yo creo que Greta va a ser así Por su madre También están los que yo llamo Chocolate Pero son el mismo yorki Solamente que varían Por los padres que van juntando Y eso Pero son yorki Número 14 Su nombre Es el nombre de una ciudad Norteña de Inglaterra Yorkshire Ya que provienen De ahí Esta raza En esos tiempos Era utilizado Para cazar ratas Al tener su pelaje Así hasta el suelo Eso ayudaba Que las ratas Si lo mordían O algo No llegara directamente A la piel Sino que se engancharan Del pelo Por eso ellos son muy hábiles Corren rapidísimo Y son súper inteligentes Número 15 Ya estamos terminando Greta Estamos terminando Si tú tienes un yorki Tú eres famoso Tú inmediatamente serás famoso Todo el mundo en la calle Te va a parar para saludarlos Por eso quizá ellos son muy consentidos Porque todo el mundo Ay que lindo tu pelo Ay que lindo su pelaje Como se llama Lo puedo sobar Quizá ellos se acostumbran A ser como famoso Pero tú vas a ser famoso también Porque todo el mundo Tú no vas a pasar en alto Todo el mundo te va a parar No hay un día que tú salgas Y que no la salude Eso es siempre Siempre aunque sea Una persona te va a parar Por ley Y bueno esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que te haya gustado Comenta aquí debajo Alguna curiosidad que sepas Y que yo no dije en este video Te invito nuevamente A que te suscribas a este canal Vamos a traer videos Todas las semanas Dios mediante Dale like Compártelo con tus amigos Para que también sepan Estas curiosidades Y nos vemos En la próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!